Música Ay mi llanura en brujo verde Donde el azul del cielo se confunde con tu suelo En la inmensa lejanía, en la alborada El sol te besa y del estero al morillal Tienden las garzas el aire que susurra en las palmeras Un canto de libertad Ay mi llanura, fina esmeralda es tu cielo cristalino A tu hermosura, canta el llanero y tragándose el camino Cual centauro majestuoso se encuentra con el jilguero Ay mi llanura, fina esmeralda es tu cielo cristalino A tu hermosura, canta el llanero y tragándose el camino Cual centauro majestuoso se encuentra con el jilguero Música Para el rey del sonido en Valledupar El Guaver Soto Y mi compadre José Jaime Amaya Música Hermano Llanero, este es mi saludo vallenato Música 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 Edgardo Martínez y Goyo Suárez Que será de Cascarillal en veinte años Música Ay mi llanura, miles de estrellas pelan tus calladas noches Como refulgentes broches en un manto de tersura Tú estás silente, tiernos amantes te confiesan sus amores Se oye de coplas de roches y entre pasiones ardientes El rocío besa las flores Ay mi llanura, la patria entera de tu nubla saciufana Con tu bravura, caldeaste el alma de quienes todos lo dieron Para verte victoriosa, digna, grande y soberana Ay mi llanura, la patria entera de tu nubla saciufana Con tu bravura, caldeaste el alma de quienes todos lo dieron Para verte victoriosa, digna, grande y soberana Música Música